Que injusto es el amor Y no sé por qué Siempre la persona que da más Es la que acaba llorando Y a la que le va más mal No se vale Que a mí me toque la peor parte Que estés como si no pasara nada Y yo entre pedazos y la debre Por no poder olvidarte No se vale Que no más a mí me esté doliendo Que ande con el cora destrozado Viendo todas sus historias Como se anda divirtiendo Todo por haber amado A alguien que no tiene sentimientos Edwin Y no se vale que me descarres el corazón Y te quedes así como si nada Esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Y no se vale que a mí me toque la peor parte Que estés como si no pasara nada Y yo entre pedazos y la debre Por no poder olvidarte No se vale que a mí me toque la peor parte No se vale que no más a mí me esté doliendo Que ande con el cora destrozado Viendo todas sus historias No se vale que a mí me toque la peor parte Y no se vale que a mí me toque la peor parte Y yo partido a la mitad Y no sé por qué ¡Gracias!